Buenas tardes hermanos y bienvenidos a este peregrino y pequeñito canal llamado César para Jesucristo. Estoy en Calahorra con un sol de justicia, con María Teresa y su hermana Sagrario, que las he encontrado en el camino. Yo pensaba que aquí en Calahorra no iba a encontrar nadie. Calahorra que tiene una catedral. ¡Preciosa! Sí, y estoy muy contento. Me han dado dos naranjas, un café riquísimo y quiero presentaroslas para que recéis por ellas y que las pongáis caras, porque son dos suscriptoras que el Señor ha puesto en el camino. Nos ha puesto. ¿Cómo ha sido Teresa? Porque me ha encontrado ella. ¿Cómo ha sido? Pues volví al conservatorio, además de un tribunal para mi hija, que ha sido bastante... Pues eso, ha sido de tensión. Veníamos que había pasado tensión, momentos de tensión por el examen y bueno, pues veníamos... Había estado rezando toda la mañana para que le saliera bien y varias veces una paloma había estado cerca de mí y yo estaba rezándole al Espíritu Santo. Y bueno, pues veníamos hacia nuestra casa cuando ya había terminado el examen, evidentemente, y veo ahí sentado y digo, ¡es César! Y bueno, pues ahí hemos empezado, nos hemos presentado y nos has recibido con todo el corazón del mundo y pues cómo no, hablando de Dios, que es lo que nos une y lo que en estos tiempos nos tiene que dar la paz que no hay. Y eso pues tiene que ser la base de la oración. Y yo creo que en esas oraciones que yo he tenido esta mañana y que llevo todos los días, evidentemente, pues ha sido ahí donde Dios ha hecho el pequeño milagro o el gran milagro de que nos conociéramos. De que haya sido una casualidad preciosa. Qué bueno, esa paloma nos ha traído a César para Jesucristo. Con esta paz que él trae y con todo el amor del Espíritu Santo, de Dios Padre y de Dios Hijo, por supuesto. Y cómo no, del Inmaculado Corazón de María, que todos los días estamos recurriendo a ella. Para dar gracias, pero también para pedir. Todo hay que decir. Lo cierto, hermanos, es que estaba un poquito bajo de ánimos esta mañana. Porque Calahorra es una ciudad grandiosa. Y sin embargo, espiritualmente está muerta. Está muerta. Y yo he sentido dolor esta mañana. Como diciendo, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? No hay nadie, ni siquiera uno. Y entonces, pues sí, había dos. Dos hermanas. Sagrario y María Teresa. Empezad por ellas, por favor. Y Sagrario, tú eres la hermana mayor. Sí. Sí. ¿Y cómo ves? ¿Qué está pasando en la iglesia? ¿Cómo ves? Pues que se está cambiando todo. Para mí es el anticristo. ¿Puedo decir? ¿Puedes decir lo que tú piensas? Pues para mí, para mí lo es. Entonces... ¿Quién? El Papa. Bueno, el Antipapa. El Antipapa. El Antipapa. Para mí no es el Papa. La silla de Pedro está ocupada por el anticristo. Para mí. Entonces, sí, sí. Y eso me da mucha pena porque además la gente ha dejado de creer y... Hablas de Dios y se ríen. O sea... Y además a la Virgen la están anulando. O sea, a la Virgen la anulan. Y es nuestra Madre del Cielo. Ella es inmaculada y ella corredentora. Entonces, pues para mí es lo más importante. Nosotros han enseñado desde pequeñitas y eso va inoculado. O sea, hasta la muerte. Y morir por Cristo es el mayor honor. ¿Para qué? Es decir otra cosa. El mayor honor. Lleva Cristo Rey. Sí, sí, sí. No sé. Digamos que estáis sufriendo las dos. Estáis sufriendo el estado de las almas, de la iglesia, de España. Me han enseñado antes una foto de dos añitos sentada al lado de El Pilar. Pesado durante dos mil años que tiene ahí una oquedad, ¿no? Esa Virgen que nos hizo honorente a las tropas napoleónicas. Así estoy yo. Y a todas. Fuerte y guerrillero. Yo me siento guerrillero de Cristo Rey. Y lo veo bien orgullosa. Guerrillero de Cristo Rey. Viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. Hasta la muerte. Como veis, hermanos, aunque sean solo dos, son fuertes como todo el pueblo. Sí, sí, por supuesto. Es casualidad, César, que el doce, el viernes, es el cumpleaños de nuestro Padre. Y es el sagrado corazón de Jesús. Más bonito. Es todo una señal del cielo. Así es. Todo una señal. Esto, 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 mira, siempre hemos sido pocos, pero somos de verdad. Sí, eso también. Y estamos para lo que Dios quiera. Para lo que Dios mande. Que dice que hay que morir por él. No hay cosa más grande. Viva Cristo Rey. No hay mayor o no. Hasta la muerte. ¿Qué más se puede decir? ¿Qué más se puede decir, hermanos? Ánimo, ánimo. El otro día estuve en Pamplona, de paso, me vino a recoger un amigo en coche y subimos a Pamplona por conocer la ciudad. Y allí tenía dos amigos. Fuimos a misa, a la catedral, a las diez, que hay misa en latín, y conocimos a siete más, siete más, que estamos en lo mismo. Gloria a Dios, de verdad. Y, bueno, pues aquí en Calahorra, un par más. Un par más. Somos muy poquitos. Tendremos que evangelizar y lo haremos. Eso es. Tendremos con esa luz. Los primeros cristianos dibujaban el pez. Sí, sí, sí. Por lo que, claro, llevaremos la lamparilla de Dios. Los romanos. Aunque no quieran oírnos, no quieran mirarnos, nos da lo mismo. Sí, sí. Llevamos la cruz con orgullo. Por supuesto. Así es, hermanos. Aquí no nos juntamos, al contrario. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios que nos ha presentado. Bendito sea Dios. Por cierto, ¿sabéis cómo se llama el cámara? ¿Sabéis cómo se llama el cámara? Es el hijo de la señora. Se llama Santiago. Y es que rezaña. Gracias, Santiago. Gracias. De nada. Bueno, hermanos, rezad por esta familia bendita. Por favor, os lo pido. Y, como os digo siempre, que Dios os bendiga. La Virgen os guarde en este día. San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor. Santiago Apóstol, os dé su valor. Y el cielo entero suplan vuestras almas lo que a este vídeo le falta. Amén. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey!